Que lo que con, que lo que, que lo que con mi gente, como están, bienvenidos a un video más de R Swagger, bienvenidos, hoy le traigo un video, como estaba jugando el juego de Legends of Runeterra, Legends of Runeterra, como estaba jugando Legends of Runeterra, me da risa eso. Bueno, estaba jugando el juego y me estaban dando una paliza, me estaban violando, entonces comencé a configurar un poquito los mazos que tengo, las cartas que tengo y los fui configurando, hasta que encontré un mazo que me trabaja bastante bien y tengo el video de hoy para eso, para compartirlo con ustedes. Si les gusta, déjenmelo en los comentarios y les hago el video del mejor mazo explicando carta por carta, así que no olvides suscribirte, darle like y compartir, vamos a empezar con el puto video. ¡Yes! ¡Qué paúmpara! Bueno chicos, bienvenidos, vamos a ver que tal me va en este duelo. Tengo de 1, de 3, el de 10, se emplaza. Y el de 2, eso sí. No es bueno siempre empezar con cartas muy harta, es mejor que salgan después. Porque es un problema. El que empiece, el que haga la primera ataque, es el que va a ir ganando y que puede ganar. Así que no es bueno hacer eso de estar así como loquito. Vamos allá. Otorga uno... Ya se lo ha en. ¡Ya me lo agradecerás! Ok, vamos a ver, a ver, a ver qué tal no va, qué tal no va. ¿Qué tal no va en esta partida? No me saludó, no tiene educación, no. Suwaki, Suwaki, te voy a romper el Waki. Vamos a atacar. De una vez no voy a roncar, a quitarle puntos rápido. Suwaki. Sí, no se puede perder. El que hace el primer movimiento, el que hace el primer ataque, va generando ventaja. Depende la situación. Como ahora, él no tenía carta. El calor en más cara y el corazón ante el miedo. No sé. Vamos a ver, a ver, a ver. Tres. Uh, estudiante, peleón. Cuatro del cuatro, uno más uno. La orden recompensa a los fieles. Ok, vamos allá. Soy la hoja en la oscuridad. Vamos a ver qué tal no va. En esta atacamos. A ver si nos conviene. Jugaré en mi papel. Quiero jugar a tu papel. Está bien, jugate a tu papel. ¡Bravo! Dieciocho y diecinueve. Lo voy perdiendo. Y entonces. Y esta es para que tire directo hasta allá. Atacar. Vamos a ver. Sí. Me encanta eso. A guardar. Buenísima jugada. Buenísima jugada, Mario. Eres el puto de los putos. Vamos por ese mamón. Hey, estoy aprendiendo. Ni en Yu-Gi-Oh! Ni en Yu-Gi-Oh! Yo te desafío. Tú me desafías. Está bien. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tú vas a hacer? Ataque de la pámpara con toda la pámpara y siete pámparas. Este mazo está bueno. ¡Ataque de la pámpara! Vámonos. Va bien, va bien. Ataque de la pámpara. Está bien. ¡Saquemos a este cachorrizo a pasear! ¿Es por el bigote? ¿Quién sabe? ¿Cómo has hecho eso? Buenísima, buenísima, buenísima. Calculando, calculando, calculando. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Ok, cuando se invoca, se roba uno. ¿Se roba uno de qué? Eso es lo que no sé. Vamos a ver, se roba uno. Cuando se invoca, un aliado consigue uno. Cuando se invoca, se otorga uno a los aliados del mazo. Vamos a ver. No tengo para repetir hechizos. Vamos a ver. Tenemos tres y tres. ¿Con qué vienes? ¿Con qué vienes? No pueden esconderse. Es tu inteligencia, chicos. Inteligencia, inteligencia. Vamos a ver qué tal. Ok, 17. Me atacaste. ¿Qué salí de esto? ¿Qué salí de esa tipa de ahí? ¿Qué en el alto? Espera, bola de pelo. Ahora sí. Buena. Si se foca, se roba una. Vamos a ver ahora. Uf. Uf. Buenísima. Cuando se invoca, cuando se invoca, se roba una. Podemos darle su cantazo. Vamos a atacar. Vamos a darle su cantazo. Lo dice mal. Tenía que ver que cogerse para atacar de allá. Aguarde. No puedes escapar. Te va a quedar con una sola carta, yo no. Así que vamos a ver qué tú vas a hacer. Maestro. Ahora sí. Un tigre no sacrificó la doc alta, ¿no? Suwaki. Suwaki. Buenas jugadas, Waki. No sacrificó la doc alta. Tiene que sacrificarla toda para que se quede con una sola ese cabrón. Pero vamos ahí, vamos ahí. Tengo la opa para que está vuelta. Una incursión en el campo. ¡Qué emocionante! Otorga tres. Oh, que se han robado. Los dios moldean la tierra. Jugué mal ahí. Tenía que darse la E.T. Pendejo. Jugué mal por el pendejo. Me deseparé. Pero vamos, vamos. Uff. Mis hombres y yo hemos golpeado dos personas. La oscuridad nos llama. Soy la hoja en la oscuridad. ¿Seguro que deberías estar aquí? Vamos allá. Que empiece la fiesta. Uh, la la. Un alumno apto. Mi vida por la hoja. Ay, 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 ay. Cuando se invoca se roba una unidad con cinco o más de poder. Uh, uh, ay, ay, no tiene, no tiene cinco. Ninguna que tenga cinco. No tiene ninguna que tenga cinco. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tú vas a hacer, criatura? ¿Qué tú vas a hacer? Buenísima. Cuando se invoca, se roba una, que tenga cinco o más. Cuando se invoca, se otorga aliados del más o uno. Uh, buenísimo. Buenísima, buenísima. Vamos, 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 vamos. Esta está buena, chicos. Este mazo está bueno. Lo voy a compartir con ustedes. Este mazo. El mejor mazo. Y todavía creo que le faltan una cuanta modificaciones más al mazo. Pero va bueno, va bueno. ¿Qué tú vas a hacer, pendejo? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Uh. Ahí, la pampara. Ok, este dedo se fue. Si lo pongo ahí, se va, se va, se van todos. ¡Y puñetazo! Vamos ahí con todo. Yo voy con todo. Vaya, que lo que es. Sin miedo, vamos allá. Ay, coño. Se juega con la pampara. Tengo la pampara prendida. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tanto tú piensas, desgraciado? A ver. A ver, ¿qué se va a jugar? Uh, se sanó. Yo te desafío. ¿Qué? ¡Estás de quieta! Corrientes, ahogadlos. Nada más que una nota al pie. Uh-huh. ¿Y qué más tú vas a hacer? Esta maldita carta yo la odio. ¡Fuego y toda la pesca! Yo odio esa carta del diablo. La mueve ahora. Ahora adquirirán las aguas. ¡Pie izquierdo, pie izquierdo! Se fue. ¡Ah! 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 usted debe el resultado del mazo vamos a ver el botín vamos a ver que tenemos por aquí tenemos un botín que nos llevamos cambia tu mano por el mismo número de disfraz que cuando robas una carta consigue una ronda aunque cuando se invoca se invoca dos barril cáustico está bueno está bueno buenísima chicos buenísima bueno si le gustó el paquete de carta que tengo puedo hacerle un vídeo déjenmelo en la descripción chicos y le voy a enseñar el mejor mazo que hay así que déjenmelo en los comentarios chicos y que la descripción déjenlo en los comentarios no olvides suscribirte al canal dale like compartir también recuerda que subimos contenido de albion online abajo en la descripción tienen todas mis redes sociales tienen el paypal por si quieren donar se lo agradecería muchísimo sea un centavo algo algo también tiene mi fanpage tienen el twitch síganme en tweets que voy a comenzar a hacer vídeos en tweets estoy tratando de mejorar y ya cuando esté mejor citó entonces me voy para tweets para que ustedes no vean algo como no sabe jugar el vato quitarle y que pase para tú así que que lo que con que lo que se despide un buen dominicano de usted de gracias por el apoyo y chao chao no olvides suscribirse dale like y comentar